...llamar a una de las líderes, a una de las máximas líderes del grupo a que haga una introducción o explicación hacia la gente que tengan que entender lo que se va a hacer. ¿En qué lenguaje vas a hablar? ¿En inglés, en español? Ok, en español si quieres, en inglés si quieres. ¿Sí? Muy buenas tardes, público presente. Aquí está el grupo Los Legendarios. Nosotros somos adultos, algunos, como he dicho ayer, son de tercera edad. Y nosotros vamos a hacer todo lo que tenemos para que ustedes puedan disfrutar de nosotros. Es un gran placer el Atlántico y el Pacífico unidos y que gocemos todos lo que nosotros hacemos de Bluefield. La canción que vamos a bailar fue escrito y cantado por el grupo Caribbean Taste. Y ellos también son originarios de Old Band. Muchas gracias. Fuerte los aplausos para el grupo Legendarios de Bluefields. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video